Excelente miércoles 17 de noviembre para todos nuestros oyentes, Día Internacional del Estudiante. Yo soy Diego Garza y conmigo está el Bomber. Buen día a todos. La pregunta para hoy es, ¿cuánto ha su vídeo Rivian desde su IPO en la acción, en el precio de la acción? Que es un tema bastante interesante con todos los carros eléctricos. Sí, de hecho, empezando un poquito, ¿sabes más o menos qué es Rivian? Pues, carros eléctricos tal cual. Sí, digo, primero mencionar que estamos por Ciber TV, en redes sociales, en Instagram y en YouTube, Ciber TV Video. Entonces, ahí nada más mencionando. Y control financiero. Sí, control financiero en Instagram y en TikTok. Temas de hoy, Walmart que acaba de reportar, un tema de Activision que están teniendo ahí algunos temas de discriminación y ese tipo de cosas en la compañía que causó que la acción bajara. Hablamos también de Qualcomm, que fabrica más que nada chips y su decisión de no proveerle tanto a Apple. Y por último, vamos a hablar del tema de Rivian para también contestar la pregunta del inicio. Y, pues, empezamos con Walmart, digo, compañía que, pues, en todo el año ha caído 1.9% y solamente hoy cayó 2.2%. Esto nos indica que ha estado prácticamente, pues, bastante estable. Estable. Ahorita hay un tema con todo lo que hemos venido hablando de la cadena de suministro y de los altos precios de los energéticos y más precisamente los combustibles. Y ellos hablan que los costos han aumentado más rápido que los precios que ellos tienen o que ellos dan al consumidor. De hecho, ellos como que tienen un lema que luchan contra la inflación, ¿no? Como que está en su ADN desde el fundador. Sí, fighting inflation using our DNA. Así es. Entonces, ahora sí que el efecto es lo que ellos compran está más caro y lo siguen vendiendo igual. Por ahí va. O sea, no están ejerciendo la inflación que le ejercen ellos prácticamente, ¿no? Sí. Ahora, reportaron bien. Digo, reportaron un crecimiento en ventas del año pasado de este de 4.3%. Con 140.5 mil millones de dólares cuando se esperaban 135. Y en cuanto a utilidades por acción, crecieron 8.2%. Simplemente se redujeron el margen bruto, lo que estaba viendo. Sí. Y de utilidad por acción, de 1.40 que se esperaba, reportaron 1.45. Digo, fue mejor de lo esperado en general. Ahora hay que ver los lados positivos y negativos, que ya mencionaste tú algunos negativos. Sí. Pero en general, digo, Walmart como empresa a mí siempre me ha gustado. Creo que es una acción, digo, bastante estable. Y verla abajo 2% en el año, pues, digo, yo sí lo vería como una posible oportunidad sin esa recomendación tal cual. De hecho, en las notas relacionadas con Walmart hablaban mucho que ese minorista sigue, o sea, el gringo sigue yendo de shopping. O sea, a comprar, entiendo que el tema de internet y todas las ventas por internet es muy alto. Pero bueno, la gente sigue yendo a tiendas como Target o Walmart a hacer sus compras físicas. Entonces, eso pues los mantiene ahí en la pelea, ¿no? Sí, sí, digo, y digo, también cabe mencionar, en este trimestre, digo, Walmart debería estar esperando fuertes ventas porque tienen todo el tema de Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo, y al parecer, por lo que mencionaban, es que su inventario creció 11.5% del año pasado este, lo que nos indica que, pues, digo, están preparados con todo y los pedos de la cadena de suministro. Sí, como que ya tienen lo que van a vender, entonces, no debe haber, este, tanto problema y al contrario, pueden ahí sacar la diferencia con eso de los inventarios. Sí, y viendo otros temas positivos, digo, obviamente con todo lo de los stimulus checks, este, y amortiguándose un poco con la inflación, sí subieron las ventas de Walmart en general, este, pero algo que estamos, de repente, pensamos en Walmart y solo pensamos en las tiendas, digo, la inversión que está teniendo Walmart en e-commerce es bastante fuerte, digo, no lo vemos ahorita como un Amazon, pero sí están, o sea, crecieron 8% del año pasado este, pero 87% este, en dos años, y también estamos esperando que, ah, bueno, más bien, y en el tercer trimestre agregaron 21 millones de nuevos productos, 21 millones de productos nuevos al, pues, a Walmart en general y al e-commerce y todo este desmadre, le están metiendo fuerte ahí, y, bueno, agrégale que tienen ganancias o, bueno, ingresos por publicidad ya también, que subió en dos años hasta un 240% ese ingreso. Estos son todos los lados positivos, y del lado negativo, como te decía, es la utilidad bruta, cayó 12 puntos base, obviamente debido a la cadena de suministro, la subida de costos, pero, pues, digo, el tema es que si van a seguir peleando, que en su DNA está todo este tema de tener precios bajos siempre, pues, digo, se la van a tener que pelar un poquito más. Sí. Mientras no, o sea, mientras no sigan el mismo, la misma velocidad de la inflación, pues, van a, van a tender a, a vender, probablemente vendan más, pero con márgenes más chicos, que ahí es donde viene el problemita que tuvieron. Sí. Y, bueno, cambiando ahora de compañía, este, una compañía, digo, a mí en general me gustan todas estas compañías, lo que es Activision Blizzard, EA Sports, todo ese tipo de, este, de videojuegos, de Riot Games también. Ajá. Ajá. Pero había, inclusive, una chica que, que su supervisor la, la obligó a emborracharse, y luego como que, este, entiendo que la acusación era que después abusaron de ella, y, y en teoría el, el ex CEO sabía de, de esto, o al menos se lo habían, eso es lo que están peleando, ¿no? En las demandas, que ya sabía y que se lo habían avisado, y ellos dicen que, pues, que no sabían, ¿no? Sí, que sabían estas malas conductas. Ajá, ajá. Y yo, como dato interesante, el CEO Kotick tiene, bueno, el lunes tenía 4.094 acciones, con un, que tenía un valor de 285 mil, eh, 285 millones de dólares, y su compensación del 2020 fue de 154 millones de dólares. ¿Sigue siendo Kotick el CEO? Sí, ahorita es Kotick. El, 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 el presidente fue el que renunció en el 2019. Ok. Este, ahora, que no, que no me, que no me sé, no me sé bien su nombre. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí en este tema, porque, eh, esto tiene que ver con todo el tema de ESG. ESG no solo es medio ambiente, ESG también es tema, este, gubernamental y transparencia, cómo se maneja la compañía, y el tener una buena cultura de trabajo, eh, de acuerdo a la estadística de las compañías con buen, con buen ESG, entre mayor rating de ESG, menor riesgo tienes, entonces, al tener menor riesgo, menor probabilidad tienes de cagarla en algo. Entonces, aquí, no me he metido a investigar el, el, el rating de ESG de Activision, probablemente no sea muy bueno, ¿no? Y, y menos ahorita, ¿no? Porque, en teoría, los, los que están, hay un tema de que quieren hacer huelga y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Los empleados, por, por todo este tema que hay detrás, que como que defendieron, que ya ha pasado, ¿no? Este, me sonó mucho a lo de, eh, yo paterno y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, digo, es diferente, pero están, o sea, como que los altos directivos, eh, defendieron y, y escondieron acusaciones, de, de otros directivos o de otros empleados, que inclusive leía que hasta salieron como, o sea, los jubilaron y entre aplausos y cosas así, a güeyes que tenían este tipo de, de acciones indebidas. Que, bueno, y ya es un efecto dominó, o sea, con el tema de ESG, este, este es un punto malo para el tema gubernamental de la compañía. Entonces, es un efecto dominó, traes malas prácticas en tu cultura, las malas prácticas van a llegar a, a que los empleados terminan haciendo huelgas, mismo que puede causar que no haya la misma productividad en la empresa, mismo que causa que la acción baje, que, pues bueno, hoy cayó hasta un 5%. De acuerdo, están enojados. Ahí. La tercera compañía de la que vamos a platicar hoy es de Qualcomm. Qualcomm es, más que nada, reconocido por proveer chips y procesadores para teléfonos. Es la principal razón por la que los conocen, aunque también, este, hacen este tipo de cosas para, pues para autos, para computadoras, ese, todo tipo. Ah, también están metiéndole a, a, ¿cómo se llama? Los, los gobles de, de realidad virtual, que de hecho es hasta un tercio de, de sus ventas de chips va para allá. Este, pues la acción de Qualcomm hoy subió 7% y está en sus máximos históricos. Este, este, por el simple hecho de decir, vamos a, sí podemos crecer sin Apple. Así es. Este, este, y que para el 2023 planean que solo el 20% de los chips que vayan a proveer, este, al mundo, solo el 20% sean para Apple. Este, se, se, se quieren enfocar en una estrategia donde le vendan a los, a los androids más, más chingones. Este, y pues digo, se están buscando expandir, obviamente no solo enfocarse en los, en los celulares, sino también a todo el tema de automóvil. Sí, ahorita, como bien dices, máximo histórico, 180 dólares por acción. Este, yo me acuerdo que la, la seguía mucho en 2012, 2013 y andaba en 60 dólares. O sea, vale el triple, este, de lo que, de lo que valía. Sí, de hecho a mí me tocó, digo, yo trabajé allá en, en Beverly Hills el, o sea, inicios del, que era 2020. Sí, 2020. Y, la acción que más estaba comprando en la compañía allá era Qualcomm. Le tenía mucha fe el, el, pues mi jefe, este, pensando en, que era una compañía, como, como lo decimos con Walmart, bastante estable. Y con muchísimo potencial. Real, este, con todo el tema de los chips. Hablando de, de chips un poco, saliéndome de ahí, este, yo sigo confiando, por ejemplo, en, 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 Nvidia, en, en, AMD. Esto, ahorita, AMD la traigo 100% arriba ya. Este, porque, pues, güey, viene todo el tema del metaverso. Ahorita, puta, hablábamos de esto hace dos meses y nadie, ni eso lo sigilo ahorita. Y empezó a sonar todo. Ya, hasta todas las madres, hasta me preguntan sobre el metaverso en la peda, güey. O sea, literalmente. O sea, cada rato te preguntan, güey, por qué. Que Roblox, por cierto, hoy subió un chinga maderal también. No, 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 no sé cuánto, pero ahí la, o sea, la compré en setenta y tantos. Y ahorita ya estaba en 114, 113, por ahí. Va bastante bien ahí Roblox, el gallito. Y, bueno, no sé si otros temas ya de Rivian. Rivian, pues, este, tuvo una colocación. De hecho, yo estaba viendo, por ejemplo, el precio de salida fue 78 dólares. Obviamente, bueno, ese es el precio como que el indicativo, pero abriendo, se disparó. Y ahorita, como bien dijiste tú, anda alrededor de, cerró ayer. 173. 173 dólares, subió alrededor de un 16%. Nada más para que se den una idea. 16% hoy, de hecho. Ajá, 16% no, de ayer, del cierre, del martes. Este, nada más para que se den una idea, ahorita vale 152 billones de dólares sin haber vendido un pinche carro. Entiendo que hace dos meses le entregaron camionetas a sus empleados, obviamente para que las prueben y tal, pero no han salido a vender un pinche carro. Y, más o menos, comparando, Ford vale 79 billones de dólares, General Motors vale 90, este, y bueno, y Tesla vale un trillón. Este, de las cosas interesantes que vi, es que, por ejemplo, es la, el, el modelo que están haciendo actualmente, que es la R1T, es una pick-up, es una camioneta. Que, paréntesis, los tres carros más vendidos en el, en el año, por los últimos años, han sido pick-ups. De hecho, te iba a hacer esa pregunta, que cuál era el carro más vendido en Estados Unidos, si es la Ford 150, si mal no recuerdo. Y una de esas tres, también es la Ranger. Lo que hicieron estos cabrones fue que hicieron un híbrido en tamaño entre la Ford 150 y la Ranger, como diciendo, a ver, bueno, no vamos a aventar la Ford 150 ni la Ranger. Pues un cabrón se le, a un cabrón se le interligió y dijo, pues vamos a hacer un híbrido entre las dos, este, y ese es el, el modelo que, que, que planean sacar, este, a la venta. De hecho, estaba leyendo también que Amazon le metió 700 millones de dólares a, a Rivian. No sé más o menos cuál es la ponderación ni la, ni la participación que tiene en porcentaje, pero, pues ahora entiendo por qué le estaba tirando tanta, tanta mierda, este, el señor Musk a besos, porque obviamente, pues le va, le va a hacer competencia y creo que le va a hacer competencia bien. Sí, Amazon está apoyando bastante a Rivian. Sí, este, de hecho pidieron 100 mil carros para entregar en el 2030, este, y que planean ya tener 10 mil carros entregando paquetes el próximo año. Que ahorita tienen la lana para hacer una planta de baterías, para seguir haciendo, este, producción de, de carros y planean hacer una planta en, en Europa. Pero, insisto, o sea, los güeyes valen todo el dinero del mundo sin haber vendido un carro. Oye, y ahorita que dices de la evaluación inicial en el IPO, este, terminó, o sea, la evaluación que tú mencionaste era otra, pero terminó abriendo en 106.75. Y luego creció ahorita 173, que es un crecimiento del 71%, pues en muy poco tiempo. Sí, es que la, la, la colocación fue 78. O sea, tú la colocas en 78, ¿cuánto terminó el primer día? 106.75. Entonces, estás hablando de que son casi 30, pues subió, este, cuarenta y tantos por ciento. Y, 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 y desde, de, o sea, desde la, desde la apertura que fueron ciento, ¿qué? 106.75. Al cierre de hoy, que son 173. Es un 71%. De ayer. Sí. 71% y casi 100% del precio que las casas de bolsa determinaron que era el que, con el que heriría de salir. O sea, el que valdría realmente a la hora de salir. Ajá, el güey que pidió, este, oye, ¿sabes qué? Yo le quiero entrar a la, a la colocación de, de, de la empresa. Este, se las dieron en 78. Estos güeyes casi ya duplicaron su dinero, insisto, sin haber vendido un carro a la empresa. Qué bueno, cabe mencionar, en temas de IPOs en general. Digo, sí, está muy padre y todo, poder, poderle invertir el primer día a una compañía y luego sacar tu utilidad de un 15, 20, 70 veces hasta un 300%. Este, lo que sí es que hay que tener mucho cuidado en los primeros tres meses, cuando inviertes en una IPO. Porque, pues, no, no tienes ni siquiera, ni siquiera puedes analizar la, la acción y los fundamentos. Apenas se está haciendo pública, ajá. Este, no tienes ni Relative Strength Index, que de hecho el de Tesla ahorita está en 54% después de toda la caída que ha tenido el 17% de. Que es nada, eh, para lo que está vendiendo este güey. Sí, sí, sí. Pero ese es otro tema y siento que a ver, hay un tema de opciones o algo que está bien fumado, pero, pues, como te digo, si la FED hace transas y no les dice nada, ahora este güey qué chingados le van a decir. Oye, digo, me hace mucho ruido pensar que, también, o sea, ahorita tú lo mencionaste. Rivian vale más que Ford y General Motors y la chingada. Juntas, güey. Ajá. Bueno, casi juntas. Sí. Bueno, tienes a Lucy también que está un poquito, pasando un poco más desapercibida que también hoy pasó el valor de Ford. Este, o sea, y en el mismo caso de Rivian, o sea, está muy en inicios. Que esa empresa, eh, antes de la colocación de Rivian, era la empresa más valiosa sin haber vendido un pinche artículo que venga. O sea, de las empresas, de hecho, la de Rivian fue la sexta más grande colocación de la historia en cuanto a lo que captaron de lana, ¿no? Este, pero no han vendido un carro ninguna de las dos. Pues a ver si no pasa como, no sé, no sé qué compañía había sido que traían un tema ahí que... ¿Nicola o qué? Güey, era una SPAC, era una SPAC, no sé cuál era, pero... ¿Tienes cuenta que tenían prevendidos un chingamaral de carros? Te estoy hablando de cientos de miles de carros. Y luego de la nada de que, no, pues era de que era un güey en su cuarto en Texas que le picó un chingo de veces, güey, y de que hizo una estrategia ahí, hack, tipo hack, para hacer parecer que tenían un chingo de ventas o de reservas, y en realidad era puro pedo, y pues se dio en la madre, no sé si fue Nicola. No sé, pero... Es más que fue otra. Puede ser. Otra cosa, sí, ya nada más para terminar con el tema de Rivian, este, tienen un... una camioneta también tipo, ¿cómo se les dice? Así como las que ves de Amazon en Estados Unidos, que son la, este... Sí, van. Voy a decir, exacto, una van, iba a decir combi, pero eso ya fue hace mucho. Pero tienen unas tipo van eléctricas, que me imagino que Amazon, pues, este, en el futuro van a ser puras de esas, y obviamente, probablemente sean sin chofer y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues por ese lado, este, creo que les va a ir muy bien. Y bueno, ya se... Digo, la pregunta al inicio ya respondimos, pero era 71% lo que creció Rivian. Y bueno, digo, a escuchar a Taylor Swift, que acaba de sacar también su versión de música, y, pues, se está metiendo también una a la nota. Este, hay que investigar ahí ese tema porque se me hace muy interesante lo que pueden estar generando ahí. Y a ver si el próximo podcast, este, nos metemos de lleno a los temas de los NFT, para ver qué... Ahí, para ver qué le pasó yo en China y todo eso. Pues bueno, este fue el podcast de hoy. Muchas gracias a CyberTV por las instalaciones, por el audio, por el video. Y nos estamos viendo en el próximo podcast. Saludos.